El proyecto nació muy de, yo creo, de las ganas de hacer algo juntos, Xavi, Mariscal y yo, y lo que nos había unido en trabajos anteriores bastante era el amor a la música latina, a la música cubana, al jazz y todo eso, empezamos desde ahí, ¿no? Y desde ahí fue surgiendo la historia que se nutre mucho de, pues yo creo, de las historias de todos los músicos cubanos de aquella época. It's almost that there's a documentary quality to it about the story of the music, of the Cuban jazz, and how Cuban music influenced, how the Cuban musicians of the 1940s influenced the development of bebop, pop in the States in the 1940s and 1950s, and the migration of musicians from Havana to New York and the impact that had. They've done well in coming, Machito, Mario Bazaar, my brother Miguelito Valdés, Arsenio, todos se han venido para acá, la gente está vuelta loca con la música cubana, solo quieren bailar mambo, conga, ha llegado nuestra hora. Está llena de músicos cubanos, las orquestas de Machito, de Mario Bazaar, todos los grandes percusionistas cubanos como Mongo Santa María, Candido, Chano Pozo, Patato, etc., que inundaban las orquestas de Nueva York y que pusieron a medio mundo a bailar la rumba, la conga, el mambo y todos los ritmos latinos que arrasaron, no solo en Estados Unidos, sino en el planeta. La verdad es que en Chico y Rita, tanto el cine como la música convergen de una manera muy natural y muy armónica, y para mí uno de los desafíos y de las cosas bonitas de hacer Chico y Rita ha sido imaginar también la banda sonora, imaginar la música, recrearla, grabarla, producirla, mezclarla, ha sido una experiencia increíble. Al recrear toda esa música cubana y ese jazz de los 40 y los 50, la primera tentación es decir, bueno, vamos a usar las grabaciones, la música real de esa época, la música que se hacía, y sobre todo que en esta película aparecen músicos de ficción, pero también músicos reales como Charlie Parker o Tito Puente o Dizzy Gillespie o Ben Webster. Entonces, de repente, claro, la primera idea es decir, vamos a buscar las grabaciones originales de ellos y usarla, pero de repente me di cuenta de que eso iba a convertir la película musicalmente en una especie de recopilación o de disco compilatorio, y surgió una idea que a mí me parece muy interesante y mucho más excitante y más divertida de hacer, que era recrear esa música de verdad y pedir a músicos que interpretaran a otros músicos. Es decir, crear una banda sonora original, hecha ahora, producida ahora, donde alguien toca como Dizzy Gillespie, alguien toca como Charlie Parker o alguien toca como Tito Puente. Imaginar, o como Chano Pozo, imaginar qué músicos podían tocar en ese estilo, podían convertirse en actores, pero en el sentido musical. Entonces, eso le daba un rollo muy especial y muy bonito a la película, y era muy divertido, y ha habido momentos, pedirle a alguien como Jimmy Heath, que es un clásico del jazz y tal, decirle, bueno, tú tienes tu sonido, y quizá lo que más valora un músico de sí mismo es encontrar su sonido y tenerlo, ser dueño de su propio estilo, pero pedirle, toca como otro, es una especie de provocación, pero a la vez para ello yo creo que ha sido muy divertido. Entonces Jimmy Heath, que conoció a Ben Webster, pues lo recrea incluso en la manera de soplar, de respirar cuando toca el tenor. Lo mismo Amadito Valdés, gran timbalero de Cuba, imitando el estilo de Tito Puente, etc., o Mike Mossman, que hace una interpretación de Dizzy Gillespie. Yo creo, vamos, que nadie dudaría por un momento que es Dizzy Gillespie quien está tocando. Claro, ahí hay como un círculo que se cierra, ¿no? Porque usar el personaje de Nat King Cole para dar la sensación de que la canción, digamos, de chico se ha convertido en un éxito, y tener a su hermano Freddy doblando, interpretando como cantante, tiene una voz muy parecida, ¿no?, aunque sea más mayor a la que tenía su hermano, o sea, te remite, te recuerda inmediatamente a la voz original de Nat King Cole. Dizzy Gillespie Producir la música de esta película ha sido muy, muy especial. Pensé que a la vez ha sido una tarea enorme, ingente, una cantidad de música tremenda, ¿no? Pensaba que nunca acabaríamos con la música, pero al final, ahí está. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí Sabor a mí ¡Gracias! Tanta vida de tu energía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.